Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia de Pokémon y Animal Crossing sino que os voy a enseñar como sincronizar vuestro juego, en este caso Pokémon Ultra Luna a como sincronizarle en Pokémon Global Link así que lo primero, vamos a abrir el juego es súper fácil, lo primero que tenéis que haber hecho es haber llegado al primer centro Pokémon en cuanto hayáis llegado al primer centro Pokémon directamente se desbloqueará la Festi Plaza que es donde tenemos que ir ahora para poder sincronizar el juego este tutorial, bueno si habéis visto ya el anterior de Pokémon Sol y Pokémon Luna es súper fácil, lo único que tenemos que hacer con la consola que es el primer paso tenemos que sacar, por así decirlo, como nuestro número que nos identifica, vale, como si fuera nuestro DNI o nuestro pasaporte entonces teniendo nuestro DNI, por así decirlo, nuestro número luego es directamente sincronizarlo en nuestra cuenta así que vamos a ello entramos en el juego esto es muy fácil, vale, es entrar en el juego y ya está vale, pues ahora le vamos a dar a la X para que nos abra el menú de abajo y le damos a la Festi Plaza como estáis viendo, le damos a la Festi Plaza bueno, ya es, el menú es el de arriba luego le damos a la Festi Plaza ahí, vale bueno, al principio se contará un poco como funciona la Festi Plaza y todo eso, pero no es súper simple, vale entonces entramos tenemos esta mujer que nos ayuda con la ayuda bueno, esta que son para los entrenadores que vengan estas hojitas, ese nos va a ir modificando la Festi Plaza este es el panel, para así decirlo donde tenemos que sincronizar y luego esta mujer es la que se va a encargar de los minijuegos vale, con la que tendremos que hablar ya sabéis que hay un minijuego al activo y todo, ¿no? entonces vamos a hacer las funciones de la comunicación podemos hacer las víctimas de combate o sincronizar juego entonces vamos a decirle que vamos a sincronizar nuestro juego entonces va a conectar a internet y todas esas cositas mira, nos sale en la pantalla de abajo para que lo veáis si quieres conectarte a internet le damos a ver que sí y ya está, ¿vale? se va a guardar la partida, tal, tal, ¿quiere seguir? sí entonces se va a guardar la partida y todo, ¿vale? ahora me diréis bueno, pues los beneficios, como estáis viendo se está guardando la partida se está sincronizando con internet se está conectando y todo eso bueno, pues, ¿qué beneficios tiene, no? pues realmente, si hemos sincronizado el juego podemos participar en torneos en línea luchando contra todo el mundo ganando premios exclusivos todo, ¿no es? incluso lo que os voy a decir ahora que tenemos un minijuego global que podemos hablar con encargada que os he dicho antes entonces ahora, bueno, os voy a dar un poquito lo que es el sincronizar, tal, tal cómo funciona y todas esas cositas no es súper simple, ¿vale? vamos a decir que sí, que sí, que sí tal, tal ¿no ves? lo que tenemos que hacer en la web de Pokémon Global Link que es ese siguiente paso, ¿vale? y bueno, todos los datos que queréis aguardar y tengáis internet pues en enviar a vuestra cuenta o así decirlo de Pokémon Global Link entonces ahora lo que directamente vamos a hacer es darle a generar nuestra idea le vamos a dar a que sí no sé si se verá muy bien porque no está enfocando vale, entonces se está conectando con el servidor todas esas cositas con internet y ya está entonces esperamos un poquito y ya está y aparte de todo eso en los minijuegos también podemos participar sin tener nuestra cuenta sincronizada en Pokémon Global Link pero lo más importante de ello es que si tenemos la cuenta ganamos el doble de premio, ¿no? es decir, el último si superamos el último minijuego son 4.000 festimonedas ¿vale? entonces pues os podéis imaginar que de 2.000 a 4 os podéis imaginar no es lo que hay, ¿no? bueno, ya podemos registrarlo tal, tal nos tira todos los datos tal, tal ya hemos generado para así decirlo nuestra nuestra ID, ¿vale? que ahora directamente os lo salta en la pantalla de arriba aunque por supuesto no lo vais a ver porque os lo voy a quitar cuando edite el vídeo, ¿vale? entonces si estáis viendo tenemos nuestro ID personalizado que no lo vais a poder ver por eso simple, ¿vale? para un poquito de seguridad aunque bueno os lo vais a intentar sincronizar y os dirá que el juego ya está sincronizado bueno, os lo voy a quitar para que no lo veáis esperamos son como estáis viendo las diferentes numeritos, ¿vale? que directamente tenemos que sincronizar en nuestra cuenta Pokémon Global Link así que he hecho el primer paso en la consola nos vamos al segundo paso al ordenador pues ahora que estamos en el ordenador también lo podéis hacer desde cualquier smartphone o tablet directamente vamos a la página de Pokémon Global Link como estáis viendo le tenemos que dar a nuestra región en este caso es Europa en español por supuesto estamos en España, ¿vale? donde estáis haciendo el tutorial lo podéis hacer en cualquier otro lado, ¿vale? entonces no os preocupéis que en los mismos pasos es exactamente igual entonces le damos a español nos va a estar cargando la página en español y todas esas cositas y bueno lo importante es aparte de tener ese número de identificativo dedicado a uno nuestro DNI del juego necesitamos también es una cosa muy importante una cuenta en el club de entrenadores Pokémon o Pokémon Global Link que es la misma cuenta, ¿vale? si no le tenéis cuenta os la dejo abajo el video tutorial para que podáis registraros sin ningún problema, ¿vale? entonces iniciamos sesión como hacemos siempre, ¿vale? es súper fácil así que vamos a ver que arranque nuestra nuestra página bueno, por supuesto ni nada lo vais a ver, ¿no? como estáis viendo selecciona el juego que quieres usar sabéis que tengo el Pokémon Sol como estáis viendo y bueno pues podemos añadir otro juego en este caso podemos añadir otro juego de estos tres que me quedan, ¿no? para desañadir entonces añadimos el juego esto os va a salir automáticamente, ¿vale? cuando iniciéis sesión os va a salir siempre porque si no tendréis luego que seleccionar el juego con el que queréis ver toda esa información de ese juego, ¿vale? entonces nos pone que debemos registrar nuestra ID tal, tal nos da los primeros pasos como siempre nos estáis viendo la información por supuesto no vais a ver la fecha de nacimiento ¿vale? entonces podemos editar todas estas cositas entonces le vamos a decir siguiente nos dirá cómo sincronizarlo ¿no ves? que es lo que hemos hecho en el primer paso antes entonces vamos a poner nuestro código que si no le he copiado mal esperemos que no entonces vamos a ver si lo hemos copiado bien y supuestamente se nos saltará directamente la partida que es o sea, sincronizar el juego en el primer paso en la consola os va dando errores de que no se conecte internet o lo que sea y seguir intentándolo porque claro como somos demasiados estamos mucho iniciando sesión a la vez puede que haya problemas ¿vale? así que no os preocupéis iniciad otra vez a intentar conseguir esa vuestra ID por así decirlo y bueno todos estos logos si queréis os los podéis leer pero vamos son beneficios todo ¿vale? así que no os preocupéis ahora ya directamente nos dirá que este es el ¿no ves? nos dice el vuestro ID y nos dice por supuesto la última sincronización que es cuando estamos haciendo el el video tutorial sábado 25 porque si no no tengo tiempo para poder hacerlo y bueno estáis viendo que está pues glory ¿no? entonces este es el mío ¿no? es el idioma español tal 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 y bueno todas las cositas que tengamos en la partida pero bueno como estoy haciendo el video tutorial casi que ni he jugado así que tengo tengo tres horas con mucho de juego entonces tampoco es que tengamos mucho ahora el siguiente paso directamente ya pues nos dice ¿no ves? nuestras cositas nuestro ID somos de España tal tal la región entonces directamente vamos a ir directamente ya directamente a jugar con los juegos registrados entonces directamente nuestro juego quedará automáticamente registrado igual que el Pokémon Sol que habéis visto antes ahora podré entrar con Pokémon Ultra Luna y pues registrarme en torneos jugar online combatir los minijuegos que hay todo ¿no ves? además incluso el fondo ya ha cambiado ¿no ves? como estáis viendo Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol como ya sabéis al registrarle como estáis viendo ya hemos obtenido ya sabéis que había una promoción que si registramos nuestro juego Pokémon Global Link en el caso de que lo registráramos hasta finales de Enero pues conseguiríamos esa preciosa Master Ball que os comenté en un videotutorial así que si seguís mis pasos tendréis esa Master Ball pues ya veremos como luego en la edad ¿no? pero bueno yo ya lo he registrado así que mi Master Ball ya la tengo guardadita y bueno luego pues aquí tenéis mucha información tenéis los últimos combates y todas esas cositas que bueno también os iré trayendo como siempre y por supuesto los minijuegos globales que también he aprovechado y cuando he terminado el tutorial de cómo se incluye el juego me he apuntado al minijuego que hay ahora de capturar Pokémon directamente para que ya tener poder seguir participando en ese minijuego y como ya sabéis si conseguimos esos 10 millones entre todos que lo vamos a conseguir seguro pues obtendremos 4.000 Festi Monedas si estamos registrados y 2.000 a los que no estéis registrados así que merece la pena conseguir el doble de puntos en esa Festi Plaza que al principio nos va a venir muy bien esas 4.000 Festi Monedas y bueno aquí luego ya podéis ver todo podéis ver el perfil los combates los torneos en línea que ahora no hay por supuesto bueno le dais aquí luego torneos en línea os saldrán todos los torneos en línea que haya directamente podéis registrarlos entonces es súper fácil ¿vale? vamos a esperar que cargue la página porque es que tarda un poquito más en cargar con tantas imágenes y todo tarda algo en cargar ¿vale? les dice que ahora no hay ningún torneo pero si hubiera algún torneo pinchamos nos inscribimos y sin ningún problema ¿no? así que no me quiero alargar nada más bueno para que veáis que realmente nuestro juego se ha sincronizado para que lo veáis que se ha sincronizado vamos a cerrar sesión salimos con el como estáis viendo no es el juego seleccionado de ultraluna así que vamos a iniciar otra sesión para que veáis que ahora puedo seleccionar el Pokémon Sol y el Pokémon ultraluna ya sabéis que podemos registrar solo esos dos juegos ya lo viene siendo el remake ya no se puede pero bueno no pasa nada ¿no? vamos a ver y para que veáis que realmente funciona ¿vale? que se queda registrado ahora saldrá el menú otra vez igual que el de antes y nos dirá pues que tenemos los dos juegos para seleccionar y con cuál de ellos queremos jugar o ver nuestra información o incluso participar ¿no ves? antes habíamos visto el Pokémon Sol y ahora ya hemos registrado Pokémon ultraluna que realmente ahora no vais a poder si aunque estéis viendo el ID no lo vais a sincronizar porque dirá que es imposible que lo podáis registrar os dice la última sincronización y todas esas cositas y ahora las añadimos podemos añadir otro el Luna o directamente podemos añadir el Pokémon Ultra Sol y lo mismo si le cogemos tenemos que pinchar y seleccionaremos el juego con el queremos jugar ¿vale? es súper simple súper fácil y bueno pues aquí tenéis el video tutorial por así decirlo de cómo sincronizar de cómo sincronizar vuestro juego de Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol y sincronizarle en Pokémon Global Link que como estáis viendo es súper fácil ¿vale? no tiene nada complicado es súper fácil y además obtendréis muchas más ventajas torneos en línea podéis conseguir esa Master Ball tendremos mini juegos que os darán el doble de monedas de Festi Monedas es decir el doble de premios solo por tener haber hecho este mini paso que realmente cuando habéis tardado 15 minutos en hacerlo yo he tardado algo más ahora porque tengo que editar el video y todo pero realmente son 15 minutos por tener todos esos beneficios mejor hacerlo ¿no? así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña video guía por así decirlo que sigáis disfrutando esta pedazo de saga y este de juego y nada más espero que os haya gustado divertidlo que es lo más importante y nos vemos en los próximos videos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!